Creo que no pido tanto al sentarme a la mesa Solamente te digo que no saben a nada de estas croquetas Resulta insultante ver esta paella Tan llenita de verduras y sin una triste almeja De primero puré, de segundo carbos Te has creído tú que me he caído de un árbol Tu salala, tu salala, no hay un dios que se lo coma Tu salala, tu salala, ¿dónde has visto tu nasopa? Tu salala, tu salala, que haya que echarle agua Tu salala, tu salala, pa' que no esté tan sosa, copón No pienso beberme el láctimel Que eso lleva lácteos Cuando quieran más defensas Ficharé a Pablo Alfaro Si tu madre y el hippie tuvieran dado chuleto Cuando eras pequeña No echarías la brasa a perder Con tanta baranjela Échale bien de sal Échale bien de sal Que por mí el doctor se puede ir a cagar Tu salala, tu salala, no hay un dios que se lo coma Tu salala, tu salala, ¿dónde has visto tu nasopa? Tu salala, tu salala, que haya que echarle agua Tu salala, tu salala, para que no esté tan sosa Tu salala, tu salala, no hay un dios que se lo coma Tu salala, tu salala, ¿dónde has visto tu nasopa? Tu salala, tu salala, que haya que echarle agua Tu salala, tu salala, tu salala, tu salala ¡Gracias!